Competencia de quién dibuja mejor, mi suegro o yo. La verdad es que no voy a opinar nada hasta no ver quién lo hace mejor. Aquí tenemos nuestros conejitos de Pascua. ¿Cuál quiere? ¿El macho o la hembra? El macho. El macho, aquí está. Y yo voy a agarrar la conejita. Vamos a abrir la cintura. Para que no sea mala onda, le voy a dar el pincelín a usted. Listo. Ahora sí, vamos a empezar. La gente va a decir quién es el ganador. Yo no voy a decir nada, pero probablemente yo gane. No me voy a copiar, ¿eh? Porque ya no viene a que me quiere copiar. Ay, los cotonetes es más difícil. Ahí la llevo. Ahora sí, vamos a mostrar nuestros conejitos. Ustedes van a decir cuál es el más bonito. ¿Cuál es el mejor? A ver, se lo voy a voltear para que usted lo agarre. Y lo muestra. ¿Sí puede? Si no, lo ayudo. ¿Sí puede? Muy bien. A la una, a las dos y a las tres. Este es mi conejito. Le hizo falta como los ojitos, pero está dormido. A ver, arreme su conejito. Yo creo que yo gané. No, se le dan los ojos. ¿Ve? A ver si le hizo todo. Mira, si le hizo los ojos, la nariz, la boca. Es que de los ojos no tenía negro. Chapetes. No, mija, pues no se va a meterle negro. Ay, yo creo que a mí, a mí mío está más bonito. Estás mal, estás mal. No, no le gustó. No, vamos a quedar aquí le van a gustar toda esa monstruosidad. Y yo voy a dibujar con cotonete. Vamos a abrirle. Vamos a abrirle.